muy buenas bienvenidos un día más a mi canal de youtube por si no has estado aquí antes yo soy marta tu guía en escocia y en el vídeo de hoy lo que traigo es mi segundo año como emprendedora y aquí estamos un año más y hoy os vengo a hablar pues como he dicho antes de este segundo año como emprendedora cuando estaba revisando el vídeo anterior que te lo voy a dejar al final vale para que ahora ya no te me vayas a otro vídeo te lo dejaré luego en ese puntito que sale una y en este vale y ahí vas a tener pues bueno varios de mis vídeos en este caso te dejaré el del primer año entonces cuando me he planteado hacer este vídeo lo primero que he hecho ha sido visualizar el primer vídeo para un poquito a ver lo que explicaba de lo que os hablaba aparte de presentarme lo que hacía era pues hacer un poquito de resumen de cómo había llegado hasta aquí y me daba cuenta de que realmente tu guía en escocia tiene dos aniversarios por un lado el día de hoy 18 de octubre no sé cuándo voy a editarlo espero poderlo hacer como mucho la semana que viene pero quiero que esto esté lo antes posible colgado pero por un lado tendríamos el 19 19 de octubre que ya me lancé el blog hace dos años fue la fecha que establecimos para poder lanzar el blog de tu guía en escocia que si no recuerdo mal tenía otro nombre porque ahora esto es una cosa que tengo dudas de si cuando abrimos este blog ya era marta en escocia o era tu guía en escocia pero bueno tendríamos que buscar y luego tengo el aniversario de diciembre que fue cuando decidí despedir a mi jefe y hacer que el blog que sé que yo estaba escribiendo con un poquito de miedo pero sin ofrecer nada que fuese realmente mi forma de vida un año después o un poquito menos porque el vídeo anterior lo publiqué en diciembre pero casi un año después vengo aquí a hacer este segundo año este segundo bala no sabía cómo empezar he querido escribir al final realmente se me da bastante bien improvisar o yo creo que se me da muy bien improvisar y me gusta hablar pues así como si estuviésemos tomando un café en vez de que sea como todo muy preestablecido pero bueno me echo una chuleta una chuleta que bueno es es una chuleta maravillosa vale que realmente es de los puntos que sí que quiero hablar intentaré que la duración del vídeo pues sea corta pero bueno ya sabemos que yo soy un poco peligrosa y me enrollo mucho así que espero que si me enrollo al menos sea importante lo que te comparta vale bueno pues allá vamos vale mi segundo año de experiencia como emprendedora podría empezar por el resumen y es que estoy encantada estoy súper contenta creo que estoy encontrando pues el camino que quiero y sería muy duro tener que volver a trabajar en algún en alguna oficina así que de momento mi camino nuestro camino porque obviamente mi pareja también este año se ha metido pero bueno ya lo iremos hablando aunque normalmente en estos vídeos acabo hablando en singular y de pronto me sale el plural el plural ya sabéis por qué es vale soy yo que soy marta y mi pareja que es ricardo richi vale entonces de vez en cuando pues también lo voy a incluir porque en este caso tenemos la suerte de que vamos haciendo el camino poquito bueno yo creo que este sería el resumen vale sobre todo que realmente lo vamos consiguiendo poquito a poquito estamos consiguiendo labrarnos un camino que realmente lo que sí que no sabemos es hacia dónde va a ir tenemos muchas ideas queremos hacer muchas cosas empezando por una que descubriréis el año que viene si todo va bien ha coincidido que bueno pues acaba de coincidir que hace poquito también el último vídeo iba pues quizás sobre mi experiencia en en vez de hablar sobre escocia pues ahora sobre mi experiencia en ese caso en la escuela nómada digital porque hace poco que se han abierto las plazas y ha sido muy bueno porque me ha dado bueno yo vuelvo a estar en la escuela y una de las primeras etapas es cuando estás perdido que no tienes ni idea qué hacer te hacen pues parar reflexionar y hacer una serie de ejercicios en los que tienes que buscar tu propósito tu visión tu misión tus sueños y yo dije yo con un proyecto de dos años que tengo muy claro que soy guía que escocia que tal cuando me senté me di cuenta que realmente esa brújula que ellos nos estaban haciendo construir yo no tengo ni idea dónde está el norte así que me pareció algo muy curioso y me parece muy curioso que ahora esté haciendo este este segundo vídeo porque realmente me doy cuenta que lo más claro que tengo es que estoy cogiendo el camino que sé pero no sé hasta dónde va este camino así que lo iré descubriendo tu guía en escocia todo el mundo ahora me pregunta qué tal va económicamente no sé qué porque hay muchos alumnos que están interesados en saber pues mi experiencia no económicamente no sea esto es algo como muy curioso pero bueno puedo decir que llevo ya pues a un año pues ya os hablaba de que a lo mejor tenía que trabajar un poco pues bueno yo llevo ya casi yo llevo un año puedo decir que sí que no estoy dependiendo de otros trabajos externos vale con lo cual creo que eso es un gran acierto sí que es verdad que todo el volumen de mi trabajo se concentra en verano y luego llega el invierno lo pasamos muy mal es muy duro pero vamos pues bueno pues un poquito de aquí pues un tour que sale que no te esperas no sé qué entonces bueno pues se va haciendo y se va sobrellevando ahorro poco pero de momento pues poquito a poquito estamos consiguiendo no depender de trabajos externos vale obviamente en este año han habido grandes errores muchos errores muchísimos errores pero me ha apuntado como 5 a lo mejor mientras hablo saco algún otro pero en este caso os voy a hablar de esos cinco grandes errores que yo creo que he cometido en este espacio de tiempo quizás el primero ha sido la selección de oferta por así decirlo yo tenía uno de mis productos que era el diseño tu ruta pero lamentablemente lo enfoque mal vale yo pretendía pues a ayudar en diseñar la ruta no sé que yo me vine arriba pim pim y bueno pues al final lo que acababa haciendo era diseñar a guías personalizadas de viaje entonces claro me llevaba un tiempo atroz y bueno al final ya las enviaba sin corrección pero claro 45 páginas está bien pero se caiga hacia libritos o sea que realmente o libros realmente era una auténtica locura entonces valorando vi que por la cantidad de gente que me había venido que estaba muy bien porque era un producto con un coste alto pero realmente no me salía o sea al final la hora si yo lo dividía pues me salía tres euros o tres libras la hora y obviamente no era viable así que quizás esto ha sido uno de los grandes errores no que no he sabido es tener un buen producto o a escoger bien el producto o no pretender compensar ese síndrome del impostor o esos miedos que yo tengo haciendo un exceso de trabajo también es verdad que yo soy así vale yo o lo doy todo o no doy nada y en este caso me dijeron pues bueno y hablando con compañeros me dijeron marta pues ya está recorta y yo pensé cómo voy a recortar o sea seamos sinceros es lo que es que soy así entonces este producto es o todo o nada y me lo cargue directamente como sabía que yo no iba a dar menos y directamente lo que hizo fue eliminarlo en este caso lo que he puesto ha sido una asesoría una asesoría de viaje en el cual durante una hora vamos a hablar mano a mano de tu viaje te voy a dar tips te voy a dar consejos incluso luego hago un pequeño borrador de lo que hemos hablado que digo que lleva como media hora y eso es mentira lleva más tiempo pero no pasa nada porque es un esbozo o un resumen de lo que hemos hablado no lo he publicitado mucho he tenido algunas asesorías con lo cual creo que es un producto que puede estar muy bien si empieza a publicitar para 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 antes de continuar dale al suscribir para estar al día de todo lo que voy compartiendo y dale a la campanita así serás de los primeros en enterarte continuamos luego este año ha coincidido que ricardo mi chico richie se ha unido al proyecto como conductor él se ha puesto pues a conducir unas va una van que hemos estado alquilando y entonces de esta forma hemos podido ofrecer rutas esto nos ha encantado la idea original era hacer que os lo comentaba en el otro vídeo era hacer nuestros propios grupos regulares que gente se pudiese apuntar pero coincidió que cuando los lance oa un montón de familias empezaron a pedirnos privados con lo cual ha estado súper bonito porque hemos hecho como cinco familias en privado con tours largos ya ha sido una maravilla así que creemos que ese es un producto que puede estar muy bien porque además lo hacemos bueno pues de una forma como muy familiar que todos estamos como muy relajados aunque al principio estábamos muy nerviosos pero me parece que es algo muy bonito entonces al final pues los productos los tours privados se comieron a los regulares pues porque las fechas se sobreponían y demás así que creo que es importante que también sepamos ver cuando hay un producto que estamos ofreciendo un servicio que estamos ofreciendo y realmente nos estamos yendo o sea yo me di cuenta lo estoy intentando corregir vale es bueno bueno quizás no ha sido un gran error pero bueno pues fue un fallo que estoy intentando modificarlo también sabéis que tengo lo de las guías esto luego al final os voy a hacer bueno os lo comento ya básicamente lo que estamos haciendo con la guía la guía lamentablemente fue otro producto que es maravilloso pero que no le he estado dando pues la importancia que tenía entonces pues bueno yo lo decía y si caía alguna pues de la gente que me seguía pues como mola pero realmente este año haciendo una reflexión sincera y volviendo a ver y leyendo los comentarios que decía la gente veo que es un producto que es muy bueno o que al menos para una persona que viene por primera vez a escocia le puede servir súper bien así que he decidido el hacer una reedición pero acompañado de una editorial de esta forma vamos a autopublicar el libro ellos van a hacer un trabajo de maquetación detrás que le va a dar un aspecto mucho más serio y vamos a hacer todo una plataforma interactiva detrás de la guía con lo cual en este caso eliminé un producto que fue el diseño tu ruta para sustituirlo por las asesorías seguiremos potenciando lo que son los viajes y la guía la vamos a hacer evolucionar hacer una valoración de lo que estás ofreciendo creo que es algo importante así que de un error pues vamos a sacar algo bueno vale en estos tres no sabría por dónde empezar vale pero vamos voy a dejar para último el que creo que es uno de mis grandes errores de momento el segundo quizás a otro error que me doy cuenta raíz de esto que os comentaba de la escuela nómada digital es que no tengo un objetivo claro qué quiero hacer con mi vida hacia dónde quiero ir que me gustaría que pasara con tu guía en escocia quizás tengo muy claro lo que no quiero que es caer en crear una empresa muy grande porque no es lo que me gustaría caer en tener que subcontratar a gente porque tampoco es lo que me gustaría he trabajado en receptivos mi madre toda la vida ha estado trabajando en un receptivo y yo no he visto a mi madre entonces es algo que sí que no quiero quizás claro quedará como eso sí que será como una utopía no pero quiero vivir feliz con mi pareja no entonces qué es la felicidad bueno aquí entraríamos en otro tema pero me gusta el camino desenfadado que tenemos vale y creo que es lo que queremos continuar pero realmente no tengo claro un objetivo así que eso hace dificulta un poco más el saber a un poco cuánta cuánta carne poner en el asador no porque si no sabes que la cantidad de gente que vienen a la barbacoa pues cómo vas a saber la cantidad de comida que hay que poner no y quizás creo que es lo que me está pasando pero bueno va a ser un año importante un año de transición el año que viene hay una fecha muy importante que tiene que llegar y cuando llegue quizás pues se me va la cabeza se nos va la cabeza vete tú a saber así que de momento en lo del objetivo claro creo que es un fallo pero es un fallo que se puede acabar corrigiendo si en algún caso pues estás viendo este vídeo porque te interesa emprender si puedes definir un poquito aunque sea un objetivo aunque sea corto plazo vale hazlo hazlo te va a ayudar y si no pues bueno como yo con un poquito pollo sin cabeza vale vale otro otro fallo para mi garrafal mío y que me doy cuenta y que siempre quiero evitar pero no no puedo no puedo no evitarlo es el no ser regular todo el mundo que hables todo el mundo que te explique todos los cursos que sigas te dicen antes de regular aunque sea publicar una vez al mes y me ha cumplido obviamente vale yo dije escribir en el blog una vez al mes no pido mucho bueno no se ha podido cumplir no nos engañemos ni youtube ni ni lo único que soy súper mega regular es en instagram que cada día que hay una foto sí o sí punto ahí siempre cae una foto pero bueno esto quizás es uno de los grandes fallos que veo también es verdad que yo soy un poco tengo un síndrome de de querer estar todos así como perejil que estoy en todos lados pues en mi en mi proyecto pasa lo mismo soy una persona no tengo un equipo entonces al final pues soy yo la que lo hago todo quizás este es otro de los grandes problemas el no poder delegar digo problemas y no errores porque obviamente si a nivel económico no tienes dinero para invertir pues no vas a poder delegar vale pero a la que podáis delegar algo algo es que aunque sea que te contesten o que te lleven los emails te ayuda mucho que haya una persona detrás pues oye marta que no sé no nos ha contestado esta persona oye marta que aquel email pues que no os ha recibido bien o no se ayudan mucho no yo es algo que querría hacer para 2020 pero no sé cómo va a ser regular y delegar vale serían dos el delegar quizás sería un gran consejo y el gran fallo que yo creo que he cometido a lo largo de este año es la publicidad el no hacer publicidad es que soy incapaz de hacer publicidad hasta en el instagram yo misma es como que me sabe mal es como que me cuesta vender es como que y he visto muchos cursos muchos compañeros me han dado grandes consejos y tengo ahí un problema vale entonces hay que hacer publicidad es normal o sea me pasó con la guía no así es que está ya en la web y que sea a lo mejor estar en la web hace muchos años pues era lo maravilloso porque era habían pocos pero es que ahora ahora con toda la oferta que hay con el seo con el no sé qué con grandes profesionales posicionando de página web cómo va a llegar una persona a esa web no así que es algo que vamos a intentar potenciar para 2020 hacer algo de publicidad invertir un poco en publicidad facebook ads lo que sea y luego pues obviamente tengo la plataforma tengo instagram maravilloso pues para poder decir oye que yo soy guía que aquí me tienes oye que tienes mi súper guía vale estos quizás son los grandes errores podríamos encontrar muchísimos más pero quizás estos son los grandes errores que yo creo que he cometido en este segundo año como emprendedora obviamente si estoy aquí es por algo y ya os digo que 2020 voy a continuar voy a intentar corregir lo de la publicidad el objetivo claro y ya veremos y lo del ser regular sé que en temporada alta no puedo pero bueno vamos a intentar en temporada baja crear contenido para que luego en temporada alta pues tengamos y estaría muy bien editar unos vídeos que tengo de sky de hace tres años y de horcadas de hace dos años tres y dos años o sea es que es fantástico y fantástico fantástico o dos y un año pero bueno que la cuestión la cuestión es que esto es un lío bueno no sé sabéis que no sé que a veces también me cuesta hacer estos vídeos porque al final como los hago sin guión ni nada me puedo ir un poco por los cerros de úbeda pero creo que es un poco la esencia que hay aquí que soy yo con vosotros y bueno pues esto quizás serían los cinco grandes errores que he podido cometer en este segundo año como emprendedora sé que voy por un camino bueno porque pues porque me lo decís vosotros entonces a la que os pongo un mensaje a la que os pongo una pregunta me respondéis me enviáis unos feedbacks preciosos y unos mensajes privados que es que te lo juro que es que me deshago en lágrimas no sé creo que este vídeo al final no va a tener grandes cortes e incluso estos creo que los voy a dejar porque de esta manera podríamos tener mañana el vídeo os imagináis o bueno no en serio a muchas gracias por haber ya que esto se está me ahogo y todo muchas gracias por seguir aquí muchas gracias por ayudarme muchas gracias por impulsar muchas gracias por estar participando en la pre compra de la guía vale dentro de esta reedición de la guía estamos haciendo una pre compra para poder obtener el dinero y poder invertirlo en diciembre van a haber presentaciones en barcelona seguro 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 y en madrid también casi seguro así como si fuese alguien súper súper importante pero aunque sea pues con cuatro o cinco de vosotros nos vamos a tomar un café y ahí pues os hablo de mi guía nada en serio vamos a hacer esas presentaciones vamos a ver cómo sale y nada y bueno que no quiero no quiero llevar enrollarme mucho más y ya llevo como 20 minutos así que lo vamos a dejar hasta aquí estos son los cinco errores si veis que os gusta este tipo de contenido pues oye cómo no pues dejarlo abajo en los comentarios ahora sí que sí casi a los 20 minutos puedo decir aquello de y en breve más en tu guía en escocia hasta luego muy buenas bienvenidos un día más a mi canal de youtube yo soy marta tu guía en escocia y por si no no por si no sabes quién soy bueno no sé cómo habrá quedado esto así que esto sí que siempre puedo cortar o si no una toma falta y ahora sí que sí y ahora sí que sí podemos decir aquello de y en breve más en tu guía en escocia pues ya está y y Gracias.